Hola comunidad de Smart Films, estoy absolutamente feliz porque les traigo un noticio, no, 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 no. Y es que resulta que tenemos maratón este año antes de nuestro festival. Vamos a tener la maratón Smart Films Doria, donde los vamos a retar, donde van a ser cápsulas que van a nutrir nuestra vida. Ojo, no son recetas de cocina, esto es cine, películas, historias. Piensen en esas películas maravillosas que nos soñábamos todos o que veíamos como agua para chocolate. Esas películas que tienen que ver con gastronomía, bueno, alrededor hay historias de amor, familiares, eso es lo que van a hacer. Nos vemos este 25 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Titan Plaza, en un evento gigante que ellos van a hacer que se llama EcoFest. Allá nos vamos a ver porque los vamos a retar en la maratón de Smart Films Doria. Llegan el 25, les explicamos qué van a hacer y van a tener 7 días para hacer un film minuto y la posibilidad de ganarse 16 millones de pesos. Pongan atención porque se tienen que inscribir para el evento, ¿listo? Entonces entran a nuestra página www.smartfilms.com.co y ahí buscan maratón e inscripciones. Inscríbanse, es completamente gratis y allá nos vemos. Un besote.